Un momento, ¿acaso puedo destruir todo el mapa si yo quisiera? Voy a hacer mi survival, voy a hacer mi survival Porque no sé qué hacemos en HiCraft, pero ahí estamos en HiCraft El prepuncios, el prepuncios, tu amigo el prepuncios se acaba de conectar Oye, ¿con quién hablas? En serio, ¿con quién hablas? Mira, yo no tengo ni idea de cómo invitar Party Barra Party Ah, amigo Barra Party Claro, es tu clickbait, pero ese clickbait me atrae pues No, es que tiene que ser clickbait Tiene que ser clickbait de calidad, mano, o sea, si es clickbait Clickbait de MrBeast, literalmente Es que no, el problema aquí es que MrBeast no hace clickbait, es verdad Dice, mira, el día de hoy voy a regalar una isla Te regalo una isla, pey El día de hoy voy a regalar mi madre ¿Qué? No, así no era la intro, bro, así no era la intro ¿Ya estás grabando? Sí, sí, sí No puede ser, te sale muy... ¡Ah, amigo! Y ya quisiera, mira, a ver yo Uh, uno, dos, dos, pero mientras me caí, así que Se cuenta, se cuenta Es un hueco legal, claro, pero funciona Discusas Discusas A ver No Ah, bueno, me salvó la vida Y estoy yendo, y estoy yendo, y estoy yendo ¿Cuándo Minecraft con los peruanos? Yo y los cinco, uno, ¿cuándo? Sí, esta, esta... No, es un hueco, hay uno, ¿cuándo? Oye, creo que hay un... Gente estafado, esta TNT tiene... Demasiada pólvora le ponen a esa TNT ¡Uy! Sí, esto es verdad ¿Cómo lo tomas? No Está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo, ten cuidado, ten cuidado No, papá, ese no va a pasar No hay caña Ah, ¿ves, ves, ves? ¿Cómo me encantaría una caña en estos momentos? Créeme Uy, la cae muy rata, no puedes comprar caña Es que... ¡Ay! ¡Ah! Uy, 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 está lajeado, eh, está lajeado Eh, 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 tranquilo con eso, guarda sus clics por segundo Ya, ya lo asustaste, ya lo asustaste, ya lo asustaste, ya lo asustaste Ya lo asustaste, ya lo asustaste Ya lo asustaste Ok, no, sí, me estoy quedando sin huevado, hueón ¡Puta madre! Perdón, 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 perdón El corazón y medio Perdón, perdón Ciertamente, es que le apunté al tipo, pero... Eh, ¿y ese retroceso? Ese retroceso, amigo, ese retroceso Ese retroceso, pe, ¿qué es eso? ¿Otro? Oye, hay otro Uy, ¿cómo sobreviven, eh? ¿Cómo sobreviven? Son unos lecheros ¡Me lo quemó, me lo quemé! Se ve, se ve Eh... ¡No! No me gustan esas TNTs No me gustan esas TNTs No me gustan esas TNTs Tienen demasiada pólvora, amigo Tienen demasiada pólvora Se les pasa la mano, eh Vale Le echan como si fuera azúcar en esas TNTs Jugando Minecraft con Messi Jugando Minecraft con Messi Jugando el mundial Dale, dale, pongo Pongo jugando Minecraft con Messi Me pongo el skin de Messi y me pongo la como Messi ¿Vale? No sería clickbait No sería clickbait No sería clickbait No es clickbait, es clickbait Es Messi, es Messi Técnicamente sí Oye, este mapa lo hizo... ¿Ha visto cubo? Este mapa lo hizo cubo No ha visto cubo No ha visto cubo No ha visto cubo No puede ser No veo mucho ayuda No veo mucho ayuda, ok Entendible Entendible, sí, bueno Este... Tengo mejores pasos en los que desperté a mi tiempo Como para gearme y valorarme Ey, 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 ey Eso no se dice, caros Eso no se dice, eh Eso no se dice Eso, eso, eso solamente se hace No se dice No, eso no se dice cuando estamos en televisión en vivo Mira esa lamparita, peé Está chévere esa lamparita Vamos, vamos, vamos Es como en la mesa de noche Es como en la mesa de noche TNT ya, te voy a cagar, ¿ya? Uno, dos, tres No, 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 no El grito, peé Ay, no, no No ¿Qué va? ¿Qué va? Siempre parando por segundo Qué mal Muerto uno Muerto uno, muerto uno Adónde, amigo, adónde, adónde Adónde, adónde Adónde, adónde Ya Vale, esa marius Vaya Vaya Sí, pero me quedé sin El amarillo me está campeando El amarillo me está campeando Quédate acá Hostia, el rojo Sí, 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 lo vi Hostia, ¿cómo pega el rojo? ¿Has visto cómo pega el rojo? Con madera, güivón ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo pega? Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Eh, sí, tírate, 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 creo que, no, sí, me botó, me botó, me botó. Ah, ¿y dónde hay cama? No puede ser. No hay cama, no hay cama, no te digo que ese está enfermo, weón. Ay, 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 despecté, despecté. ¡Ah, la mierda, cuáles los rosados has visto! Tienen mucha dinamita. Uy, uy, cuidado, cuidado, te caen, te caen, te caen. ¡Oh, entre dos! ¡Oh, entre dos! ¿Qué sé? ¡Uy, casi, 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 casi! Este va mando, no, lelelelele, ya. Que venga, que venga, que ven, que ven, que ven. Voy de agua, voy de agua, voy de agua. Hace mucho que nos pueda matar. Eh. Ah, mami. Güey, hay que cubrir la cama, hay que cubrir la cama más bonito, que no se hace. Sí, creo que cubrirla con, con lana en este servidor es muy chusco. Ojalá es muy chusco. Si me金 IX segundo. Ah, no, no hay diamantes, ya. Creo que le puedo caer a los, a los Aqua. Los Aqua, ¿qué le hice? Aqua. Ehhhhhh... Es tu cofre, Lee! Hola, hola El diamante es tu cofre No puedo, no puedo pegarle ¿Qué fue? Ay, pensé que... ya, ya Viste como me encerró mi hijo, ya te voy a matar Oh vaya Ok, si, un segundo Un segundo Si, 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 amigo El diamante que pueda, ya El rosado, el rosado está ahí Está FK, el rosado se nota El rosado está... está ahí, está ahí O sea, está ahí, el rosado El rosado está existiendo Está existiendo, está existiendo Uy, 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 uy Estoy lajeado, estoy lajeado No sé si soy yo o el server ¿Qué fue? ¿Qué será? Me caíste asunto Me caíste asunto Murió el A4 No puede ser, ya me tiré, ya me tiré Estaré un poco acoso Ah, bueno Así es como si ganas sin hacer nada Ya no, digo, ya están crujando, eh Ay Ok, eh, hay un anillo Con razón, con razón, pues Y los diamantes Fechifrut está que me viene, así que Lo peor es que ya tiene armadura de hierro Todos tienen armadura de hierro aquí Ah, sí Arroba, arroba, arroba Ya Hay alguien, hay alguien, hay alguien Va a ser, me tiró No, no, ni hay No, no, es... No puede ser, es la segunda vez La segunda vez, ya ánimo Está bien ¿Dónde está la esquizofrenia? ¿Dónde está la esquizofrenia? ¿Dónde está la esquizofrenia? ¿Estás viendo Jurassic Park? ¿Qué fue? No mames, es un perro de ártilo Épico, los efectos especiales Oh, estos... Eso aplica en la interscena En la siguiente escena aplica esa música Es producción gratis Porque tengo esclavos No, de hecho te va a cobrar ¿Me vas a cobrar? A ver, depende que también suene... Sí Mi skin del balo Mi skin del balo, no Es que está demasiado caro No tengo ni siquiera para mi pasaje Y me vas a cobrar eso Yo soy que rusheo ¿Y tú? ¿Dónde estás? Yo, yo... Yo estoy haciendo un picnic en el centro Mira, mira Ah, ¿cuánto la...? No sé Ahí sí Ahora... Aquí tenemos opsi Así que... Sé positivo Amarillo Amarillo Joder, somos... Joder, somos... Oh, ya fe Cómo asustas No puede ser Yo pensé que no le daba la hitbox Los verdes siguen vivo Ah, no Sí, sí, sí ¿Qué decías, causa? Ay, no tire... No, ya no importa Me van a hacer spawn kill Mejor No te mate, no te mate Muerto uno ¡Ey! Ese era mi kill ¡Eso! 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 Me asustaron cuando vieron la obsidiana ¡Eso! ¡Hala! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Esto es enorme Este mapa... Este mapa es God Este mapa es God No lo reconozco pero se ve enorme Ahora sí pues, ahora sí hay presupuesto Buenas, buenas ¿Cocinaste? Sí Sí, sí, sir Es que se le incendió el agua pues Sí Sí Sí, hermano, no pasa bien O de tu ventilador ya pues, ya quiere, quiere que la máquina se quiere morir Se quiere morir, ese ventilador, ese ventilador y se mata, por favor Mata uno, termina con este sufrimiento, por favor Me recuerda a esas películas antiguas que ponen en blanco y negro Uy, 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 ya me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Eh, yo no, no Ay, no, son unos ciegos, son unos ciegos de mierda No, 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 tranquilo, no hay problema Yo le rompo a cama Si vienes aquí conmigo, venga aquí conmigo por segundo 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 Me mata el amor 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 Ya, ya Yo me tiré, ya me tiré ¡Ya me tiré! Estoy en tu base wey, voy a estar contigo como jose jose bueno ahora no funciona el rostro está en nuestra base pensé que me mataban falsa alarma bueno o sea con tu video aparecerá mi ventilador un poco le voy a dar protagonismo no te preocupes déjame ponlo en 3 ponlo en 3 ese ventilador prendes ese ventilador de más potencia y va a empezar a volar voy a saturar el micro esperenme es un aeropuerto es un aeropuerto es un aeroplano como por minecraft jugando con ventiladores en el micrófono jugando en un aeropuerto no es un aeropuerto con mario 96 es un aeropuerto acá está pero es que pasa que no sé cómo te lo digo la voy a fuego me está estafando no sé si hay weón estúpido era bromita vaya me quedé sin bloques me caí me caí me caí del puente weón ya buena no puede ser porque tenía 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 hierro ya tenía hierro por tu culpa ya perdimos ese yazú que grande protección que tenemos hoy día juega messi estoy lajeada creo si me ves en el centro no no time stop tengo poder todo en cámara lenta de los accesos además le voy a le voy a romper la cama este no me va a ver no va a servir nada porque me va a retroceder pero es que la cama me van a banear vas a ver me van a banear si me van a banear pero es que literalmente estoy todo está trabado de litana le rompí la cama azul ahorita y pero es que aparece que azul aún tiene cama por eso es que estoy lajeado parece puedo ir por todos lados sin que nadie según sin que todo se mueva ni siquiera me cargan los chunks que tan se me tiró salto efe si te dices salto efe power si estoy caminando en el espacio estoy caminando en el espacio es que no sé cómo cómo arreglar esto es un momento de la casa puedo destruir todo el mapa si yo quisiera voy a hacer mi survival el meme se hizo acá no estoy entero que malo me caí mal yo yo oye ahí viene si es un tenete ya me va a caer en el chévere no hay diamantes en esta parte creo que voy a picar a otro lado me serviré un pico voy a ver si puedo agarrar un pico voy a salir otro matado hoy no llegue con nuestra base vete no tiene otra base está de chile Oye, 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 o el límite de la mina que termina más chafa la verdad no encontré ningún demanda